Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo en el cual hoy os traigo como realizar unas uñas con fibra de vidrio, encasulando glite. Así que vamos a comenzar. Lo primero como veis yo voy a trabajar en mi mano de práctica y ya tengo preparada las uñas. Solo vamos a retirar muy bien el polvito. Si fuera nuestra uña natural debemos de aplicar un adherente como un prime sin ácido. Como yo estoy trabajando en la uña plástica, pues me salto este paso y comenzamos a aplicar una capa de nuestro gel base por toda la superficie de la uña. Una vez listo lo vamos a curar en la lámpara a 60 segundos. Ahora voy a trabajar con mi gel de construcción transparente de Nails Pen y voy a aplicar una capa fina por toda la uña. Una vez aplicada paso a tomar mi fibra de vidrio y con ayuda de una tarjeta voy a ir aplanando la fibra para que ésta se abra y cubra de lado a lado totalmente la uña. Una vez lo tenemos abierta la fibra vamos a llevarla con cuidado a la uña, a la cual le aplicamos el gel de construcción que este gel está fresco, es decir, no lo llevamos a curar a la lámpara para ahora ir acomodando la fibra. Te puedes ayudar de tu mismo empujador de cutícula, del mismo pincel o incluso de un punzón para acomodarla. Una vez la tengamos bien acomodada en la uña, la vamos a llevar a curar a la lámpara pero con cuidado de no golpearnos ni tocarnos la fibra de vidrio para que ésta no se mueva. Y la curamos 60 segundos. Cuando ésta sale de la lámpara puedes comprobar que la fibra está bien pegada a la uña, así que procedemos a cortar el largo deseado. Con poca cantidad de gel de construcción vamos a cubrir toda la superficie de la uña, incluida la parte de la fibra, y también por debajo de ésta para que quede bien pegadita. Hazlo de forma suave para evitar que la fibra sea golpe y quede en espacio entre ella. Y lo curamos otros 60 segundos en la lámpara. Una vez fuera de lámpara procedemos a aplicar otra fina capa de gel de construcción por toda la superficie de la uña. Pero ahora sí, vamos a comenzar a colocar el glitter. Para aplicar el glitter me voy a ayudar de un pincel de forma de abanico y voy a ir esparciendo el glitter concentrando la mayor cantidad en la punta de la uña. Incluso para ir acomodando el glitter puedes ayudarte de un pincel de detalle o liner. Y cuando la tengamos lista la vamos a curar otros 60 segundos en la lámpara. Ahora sí, vamos a proceder a tomar mayor cantidad de nuestro gel de construcción para encapsular completamente la uña. Recuerda no tocar cutícula ni piel con el producto para evitar desprendimiento. Por ello os voy a dejar este clip de vídeo en tiempo real para que podáis observar como yo lo hago. Lo que voy realizando es concentrar la mayor cantidad de producto en el centro de la uña. Y desde ahí voy repartiendo el producto para ambos lados, pero siempre dejando la mayor cantidad de producto en el centro. Así conseguimos proteger los puntos de tensión de la uña y podemos evitar que ésta se rompa si sufrimos de algún golpe. ¡Suscríbete al canal! Una vez completado el encapsulado vamos a pre-curar 30 segundos y luego vamos a curar por tiempo completo 60 segundos. Así de esta forma vamos a evitar que el producto se caliente. Ya solo vamos a limpiar la capa pegajosa que queda del gel tanto de la superficie de la uña como por debajo de ésta. Y comenzamos a dar forma a nuestra uña con una lima de grano 150 o 180. Retiramos muy bien el polvito de nuestra uña y limpiamos con alcohol y una toallita. Y aplicamos una capa de nuestro brillo final y lo curamos en la lámpara 60 segundos. Así es como queda nuestro encapsulado en fibra de vidrio. A realizar los primeros pasos en capa fina no nos queda un grosor elevado por lo cual tenemos el correcto que es el grosor de una tarjeta de crédito. Espero que te haya ayudado este videíto. Si es así y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en comentarios. Y nosotras sin más nos vemos en el próximo video chicas. Chao. Chao. Chao.